¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Callaway Sledgehammer y como dice aquí este título el Corvette de los más de 400 km por hora sale a subasta bueno, el que fuera el automóvil más rápido del mundo en el año 1988 un Corvette hipervitaminado que tiene como potencia más de 890 CV obra de la compañía Callaway ahora busca un nuevo propietario y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hoy en día tenemos máquinas como las exclusivas SSC Tuatara el Bugatti Chiron Super Sport 330+, el Koenigsegg Jesko o el Genesis Venom F5 como máximo representante de esos vehículos hipercar cazadores de récord de velocidad como sabemos estas máquinas con una cifra de potencia casi a la altura también de sus valores sin embargo, esta búsqueda por romper récord ha estado presente en toda la historia automovilística muchas veces son vehículos casi adelantados a su tiempo bueno, a finales de los años 1980 la gran referencia en este campo era el Callaway Sledgehammer un vehículo super deportivo de récord que ahora se está subastando se trataba de una especie de Corvette C4 hipervitaminado de la famosa empresa de Reeves Callaway responsable desde los años 1960 de alguna de las más llamativas preparaciones sobre el modelo Corvette en sus diferentes entregas sin embargo, con este Corvette Sledgehammer intentaron ir más allá buscando el récord de la velocidad para una máquina de producción bueno, para lograrlo este Corvette poseía un kit aerodinámico que modificaba notablemente el diseño de este modelo de la cuarta generación, o sea el C4 dándole una forma mucho más afilada y rebajada para reducir su resistencia al aire todo lo posible, aparte de eso, su bloque tipo B8 de 5,7 litros fue modificado con un cigüeñal originario de la británica Cosworth bueno, pistones forjados, un sistema de aceite con cárter seco sistema de encendido mejorado y sobre todo dos turbos Turbonetics T04V acompañado de dos intercoolers bueno, con estos ingredientes este modelo bueno, esta empresa llamada Callaway creó una bestia que tenía como potencia 890 CV y como par máximo tenía 1046 Nm con la que en octubre del año 1988 alcanzó una velocidad nunca antes vista en una máquina de producción 410 kilómetros por hora en el oval del Transportation Reset Center de Ohio y lo mejor de todo es que lo hizo luego de viajar desde la sede de la empresa Callaway hasta ese mismo circuito para hacerse una idea de lo que este récord suponía hay que recordar que era más rápido que el Bugatti Veyron que no consiguió alcanzar su récord de 408 kilómetros por hora hasta 17 años después de aquella marca bueno, la diferencia con el Veyron es que finalmente este modelo no llegó a ser un vehículo de producción por lo que su récord oficial por lo que su récord no se contaba como de manera oficial aunque eso lo hizo mucho más exclusivo ahora de hecho esta misma unidad que superó los 400 kilómetros por hora finales de los 1980 está siendo subastado en el medio Brignan Trailer cuyo enlace está aquí donde a falta de 8 días para que se termine la oferta ya alcanzó como precio 425.476 dólares algo así como 463 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver